¡Segundo día de Madrid Games Week! Vamos, segundo día de feria, ya con público, hay bastante más gente Y lo que vamos a hacer ahora es preguntaros qué os han parecido los juegos de la feria ¿Cuál es vuestro favorito? Por supuesto, ¿qué consola vais a comprar? ¿PlayStation 4 o Xbox One? Bueno, pues ya estamos en el primer día de las puertas abiertas hacia el público de Madrid Games Week en IFEMA Y bueno, estamos con Julio, que como veis detrás nuestro acaba de probar Battlefield 4 en Xbox One Bueno, lo mismo de todo, si has jugado a otro Battlefield, ¿cuál es el principal cambio que le notas a este Battlefield 4? Y sobre todo el cambio que le notas en esta consola nueva de Microsoft en Xbox One No, es la primera vez que juego a un Battlefield y pues me ha parecido un buen juego, la verdad Pero en cambio, yo creo que como todos los shooters Bueno, ¿gráficamente notas alguna diferencia entre estos juegos que hemos estado viendo a los de la actual generación? Sí, bueno, los gráficos son buenos y poco más Y bueno, aparte de Battlefield, ¿qué es más lo que quieres probar hoy durante la feria? Pues he probado el NBA, que es lo que le venía a buscar, el Gran Turismo también lo voy a probar Y lo que haya por ahí Y bueno, ya después de Xbox One y PlayStation 4, de momento, con lo que has probado, ¿con cuál de las dos te queda? Con la Play 4 Bueno, acabáis de probar Battlefield 4, ¿qué os ha parecido así por encima? Pues a mí no nos ha gustado mucho, quizá la forma de apuntar y eso no es nada fácil, no es sencillo La sensibilidad Sí, no, no se puede... no, no me ha sido fácil apuntar, ¿no? No, los modos de juego, no sé, me ha parecido un poquito eterno, la verdad, no sé, no... Hay que decir que sois jugadores de Call of Duty habituales Entonces, ¿de los dos os seguís quedando con este nuevo Call of Duty? Sí, sí, mucho mejor, de luego También un poco cierto es que el stand está un poquito peor preparado que el de Call of Duty En el sentido de que aquí, por ejemplo, tiene mucho ruido de ambiente, no disfrutas igual del juego Y gráficamente, ¿cuál os parece mejor, objetivamente? No, la verdad es que me han parecido muy, muy parecidos, sí Bueno, ya para terminar, ¿vosotros con qué consola os quedáis a día de hoy? ¿Con PlayStation 4 o con Xbox One? Pues es que mira, todavía PlayStation 4 no la he probado, entonces... Ahora mismo tengo las dos, la Xbox 360 y la Play 3 De momento me quedo con Xbox, pero solo de momento Yo no soy muy habitual, o sea, me da un poquito igual Pero sí, he probado el mando de Xbox One y la verdad es que es bastante ergonómico y se juega bastante bien Bueno, Julio, cuéntale a toda la gente que nos está viendo, que no ha podido asistir hoy a la Madrid Game Week Acaba de salir de probar Ryze, lo tenemos aquí atrás, en Xbox 360 Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que te ha parecido sobre todo esta nueva IP con Romanos y la jugabilidad que tiene? ¿Qué es lo que más te ha gustado o no te ha gustado de Ryze? Me ha gustado que es muy espectacular, gráficamente sobre todo La demo es cerrada, que no es lo que he visto anteriormente, que bueno, está un poco limitada Pero es cierto que bueno, es entretenido, quizá es un poco pesado de mover, pero en el fondo es divertido, yo creo que es divertido, sí Hay que dejar claro también que el juego todavía no está pulido del todo, queda por terminar A Crytek le queda mucho trabajo, y bueno, no sé si has tenido la oportunidad de probar también algún juego de PlayStation 3 Así que la pregunta del millón, que todo el mundo quiere saber, después de probarla, ¿con qué te quedas? ¿PlayStation 4 o Xbox One? Xbox One, o sea, PlayStation 4 todavía no he probado nada, entonces por ahora me quedo con Xbox One ¿Y un título por el título que aguantarías más las colas para probar hoy? El título porque este es el principal que venía a probar, el Ryze on the Run Pero bueno, en PlayStation 4, si acaso quiero probar el Call of Duty Ghost, si está disponible, que todavía no he tenido oportunidad O el Battlefield 4 Bueno, acabas de probar la demo de Dead Rising 3, ¿qué te ha parecido? Hombre, la verdad es que está flipante porque, bueno, te metes en un mundo que es grande y que hay muchísimos zombies Y la verdad es que van muy bien, porque yo he jugado otro juego de zombies y la verdad es que se suelen buguear mucho Y no van bien, y estos además que se intentan subir al coche y eso, y las armas flipantes, la verdad Porque en esta demo nos han dejado lo que es probar todo, todos los coches, todas las armas sin morir ni nada Y la verdad es que está muy guapo ¿Qué te parece la cantidad de zombies que hay en cada plano? Eso es flipante, porque además en cuanto que pillas un arma que mate en área o cojas un coche o algo para arrasar Pues esto es lo más flipante, el decir voy a por todas Bueno, y con lo que has podido probar, ¿con qué te quedas? ¿Con Xbox One o con PlayStation 4? Pues es que la Xbox One todavía no la he probado, o sea que tampoco puedo decir De momento esto tiene muy buena pinta, pero realmente no puedo opinar porque no he probado la otra Bueno, pues acabas de salir de probar Call of Duty Ghosts en Xbox One Bueno, primero las primeras impresiones, ¿qué te ha parecido el juego gráficamente y sobre todo si crees que es realmente un título de nueva generación? Bueno, pues la verdad que traía una idea preconcebida de los vídeos que he podido ver, de PlayStation 3, etc. Y venía con más sabor de boca y después de probarlo en esta generación ha mejorado un poco Pero creo que no lo suficiente como para decir que estamos hablando de una nueva generación Eso sí que es verdad, que se queda un poquito escaso Luego también se ha comentado mucho el tema de que en PlayStation 4 baila 1080p, en Xbox One no Yo también lo estuve probando y la verdad para mí dentro de lo que cabe, de lo gráfico del juego, no se ve bastante mal ¿A ti qué te ha parecido realmente en ese aspecto? En PlayStation 4 no he podido probarlo, no he podido ver la diferencia de 1080p No creo que haya demasiada diferencia, el juego corre muy bien, va muy fluido Y los gráficos yo creo que son perfectos, no hay saltos ni rupturas de frames Y la verdad que se nota bastante, es muy fluido, está muy bien Y bueno, no sé si has tenido la oportunidad de probar PlayStation 4 en lo que llevamos de feria También aprovecho para comunicarte que nosotros en la web estamos sorteando una PlayStation 4 Y este mes vamos a sortear una Xbox One para todos los usuarios Pues bueno, siempre es un buen motivo para llevarse una consola gratis No sé si has podido probarla todavía Pero bueno, a día de hoy, según lo has visto y lo que vas a poder ver en la feria De momento, ¿con cuál de las dos te quedas? He probado PlayStation 4, he probado Battlefield 4 con Play 4 Y bueno, ¿qué te voy a decir? Soy fan de PlayStation Pero a día de hoy, con lo poquito que he podido probar Tampoco me podría decantar por una o por otra La calidad gráfica es muy buena Así que es verdad que Battlefield 4 también tiene un puntito diferente a Call of Duty Entonces en comparaciones todavía estoy un poquito verde Pero no podría elegir Bueno, ahora que nos ha comenzado también la pregunta del millón ¿Call of Duty Ghost o Battlefield 4? Siendo fan de Call of Duty y últimamente de Battlefield 3 Estoy muy dudoso Pero de momento creo que va ganando Battlefield 4 Bueno, estamos en el stand de Nintendo ¿Qué has podido probar hasta ahora? El Mario Kart, el Zelda Wind Waker y el Bayonetta 2 ¿Y cuál te ha parecido mejor de los tres? La verdad es que están los tres muy bien Cada uno en su estilo Me han gustado mucho, la verdad Están muy logrados Son muy rápidos, son difíciles en su estilo cada uno Y muy completos, la verdad ¿Tú tienes Wii U? Yo tengo Wii U, sí, desde Reyes ya ¿Y considerarías que Bayonetta 2 merece la compra de la consola? Hombre, yo creo que un juego, una compra de la consola No lo merece casi ninguno Pero sí que es un juego muy recomendable Y si tienes Wii U tienes que tenerlo Porque me ha gustado mucho, mucho El poquito rato que lo he podido probar Es muy intenso, es muy adictivo Da pena dejarlo O sea, es un juego que da pena dejarlo Y la verdad es que merecería mucho la pena Tener la consola por... Yo creo que sí, merece mucho la pena el juego Lo que pasa es que comprarte una consola por un juego Nunca creo que sea... Me parece muy exagerado Muy exagerado ¿Vas a comprar alguna otra consola de nueva generación? A priori no A priori no Luego ya más adelante igual Pero de momento no... ¿Y cuál te tira más? ¿PlayStation 4 o Xbox One? Yo creo que la Xbox One Los juegos que tienen de inicio me llaman más la atención El Rise lo veo muy bueno O sea, primero, no lo he probado Quiero ir a probarlo ahora Pero tienen una pinta muy buena Y los... Es que tienen mucho shooter Y... No me gusta mucho la... Pero yo creo que la Xbox One Va a tener mejores... De inicio tiene mejores juegos para mí De inicio me parece que sí Bueno, explicaros... Darme un poquito que habéis podido probar de PlayStation 4 He probado el NAC Y aparte hemos probado también ¿Cómo se llama? El Resogant, ¿no? Así que todo el otro juego que está por ahí ¿Qué tal os ha parecido esta nueva generación? Pues me ha parecido bastante bien Sobre todo porque el mando es mucho más ligero Que el mando de la generación anterior Eso me ha parecido curioso ¿Y mejor que el de una Xbox o no? Todavía no hemos probado la Xbox One No nos mojamos en eso todavía Pero en general ¿Vosotros hacia dónde os decantáis más? ¿Hacia una PlayStation 4 o hacia una Xbox One? En principio hacia una PlayStation 4 Siempre se ha llamado el Play Entonces hemos venido a probarlo primero Luego probaremos la Xbox de todas formas Bueno, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!